buenas tardes todos bienvenidos una vez más aquí tenemos a nuestra súper invitada que es milagros garcía así que espero de que todos se vayan conectando y compartiendo este vídeo para que sus miembros de estos equipos y sus amistades también puedan aprender bienvenida milagros gracias por aceptar esta invitación muchas gracias para mí es un placer estar aquí con todos ustedes comenzando un año lleno de muchas de muchas metas de muchos propósitos milagros yo creo que el tema de hoy día es bien importante y este me encantaría que comenzáramos y que tú lo expliques a como tú lo has experimentado todos estos años y bueno en realidad yo me muero por escuchar lo que vas a contar hoy día bueno lo que lo que yo les comparto lo que les estoy compartiendo en estos momentos no es nada diferente a lo que ustedes han visto en mis redes sociales en todo toda mi jornada ha sido una trayectoria no solamente de crecimiento entrenamiento de logros pero también aprendiendo a medida que he estado trabajando en el negocio y no solamente es poder desarrollar la parte del desarrollo personal sino también crecer como persona así es bueno para comenzar quiero contarte que alicia te manda a saludar también francisca ellas están conectando así que me encanta porque pues van a aprender mucho con la y este el tema del nuevo año es nuevo año nuevas metas siempre empezamos en el año con entusiasmo queremos lograr lo que no hemos podido lograr en los años anteriores pero para mí empezar un año nuevo es poder comenzar fresco poder decidir ok esto es lo que yo me propongo olvidar el pasado llenarnos de energía y continuar adelante con una visión con metas nuevas que es lo más importante que todos tenemos pues deberíamos tener en nuestro negocio así es el tema de hoy muy bonito milagro se escogió dedicado a ti porque ha sido un proceso de crecimiento y de hecho cuando hablábamos hoy temprano este y estábamos conversando acerca de él me gusta la la forma en que en que tenemos la variedad de pensamiento háblanos acerca de cómo cómo mantener una mente positiva este en base a las metas que nos trazamos bueno para mantener una mente positiva es importante que te llenes de entrenamientos positivos todos mis entrenamientos yo lo recibo en youtube en vídeos de youtube eso es totalmente duplicable no tienes que comprar programas caros no tienes que asistir a conferencias claro que si tienes los fondos y tienes la oportunidad de asistir a conferencias de desarrollo personal por supuesto que que es algo que se los recomiendo porque la energía que se experimenta en el cuarto y todas las cosas positivas de las personas que están ahí que tienen la misma mentalidad tuya eso es algo que no lo puede reemplazar solamente escuchando un vídeo pero yo puedo estar haciendo mi ejercicio yo puedo estar haciendo mis canastas yo puedo estar separando mis órdenes de ego y puedo estar escuchando personas motivadores y eso para mí es lo que me fortalece ahora ahora cuando yo me refiero a estar con mente positiva a ustedes ustedes mismos lo pueden ver en las personas que ustedes ven diariamente yo le llamo a esas personas las personas que tienen la luz prendida y hay personas que tienen la luz apagada son las personas que tienen la luz prendida son personas que tienen metas personas que trabajan con entusiasmo personas que saben dónde van qué dirección tienen cuál es su futuro cómo ambicionan lo que van a tener y esas personas atraen personas de la misma de la misma personalidad o sea que si tú eres una persona que tienes la luz prendida tú vas a estar rodeada automáticamente con personas o que quieren tener la luz prendida o que ya la tienen y se pueden identificar contigo a eso es lo que le llamamos la ley de la atracción verdad la ley de la atracción pero yo para verla más más vívida yo le digo la luz prendida una persona con la luz apagada es una persona que no las otras personas ni siquiera saben que está en el cuarto una persona que no se puede no es fácil de hablar una persona que quizás no tenga una sonrisa o que camina con la con la cara para abajo con el porte caído esas son las personas que yo les llamo que tienen la luz apagada pero todos tenemos las oportunidades y tenemos la opción de aprender de aprender la luz así es lo que me ha dado el éxito y ustedes saben de dónde yo vengo comencé un negocio que ni siquiera sabía lo que estaba haciendo con mucho con muchas dudas no creía que yo lo iba a lograr una de las cosas que me motivó al principio es ver otras personas que han logrado que habían logrado ese éxito y que lo seguían logrando y entonces la pregunta que siempre me hacía por qué yo no lo puedo lograr todo a través de los años mi trabajo y viendo los logros que estaba logrando pues comencé a hacerme mi calendario mi agenda mi agenda que está llena de sueños de metas de desarrollo personal y por esa agenda yo me guío es la base de toda mi vida no solamente personal pero también de mi negocio me mantiene con la luz prendida porque cuando existen situaciones que son difíciles de controlar uno tiende a desanimarse así es lo que pasa con la mayoría de las personas que empiezan y piensan que no son capaces de obtener el logro no tienen sus metas fijas y es muy fácil decir esto no es para mí así es correcto y antes de continuar milagros quiero leerte los saludos este mariana aldas y teresa pereza rosa de la oa ariana castañeda todas te mandan a saludar y los mejores deseos muchas gracias a todas y gracias por estar aquí con conmigo y si tienen alguna pregunta por favor yo estoy aquí para respondérsela en mi negocio no tiene secreto es básicamente la actitud que le pongas la fuerza y la motivación atrás de todo lo que hace antes voy a poner un ejemplo a veces te ves en una situación que tú dices bueno una tengo que hacer todo este día de trabajo y entonces me llama una representante me dice milagros me puedes traer unos libros no 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 puedo ir a tu casa no tengo manera de él y en el medio de todo tú puedes decir ay pero mi horario está lleno y lo más rápido es decirle mira yo no puedo esto estoy llena de apoyarme no puedo ir o ir la extra mía y decir ok bueno paso rápido te los dejo te doy un saludo y ahí mismo un entrenamiento una motivación cualquier contacto que tú puedas tener que tú puedas transmitir la energía la motivación a la persona que tienes contacto eso significa ir la mía extra es muy diferente decirte ok te lo voy a mandar por correo que tú vayas personalmente que tú le digas mira aquí tienes los libros vamos a trabajar hace tus metas vamos a hacer un entrenamiento que tú puedes hacer un entrenamiento juntos en vídeo tú sí lo puedes lograr son ese contacto que tú puedas tener con las personas los clientes afuera con personas que significan para tu negocio por muy insignificante que tú puedas pensar que ese contacto puede hacer así es correcto temprano también mencionábamos milagro cómo cómo podemos plantearnos una meta con resultados positivos entonces qué tan posible es o cómo llegamos a ese punto de decir bueno tengo que hacer esto porque si hago esto voy a obtener lo otro entonces cómo nos hacemos ese planteamiento personal bueno para mí lo más difícil aunque tú no lo creas es hacer esa meta la meta no solamente pensarla es tenerla por escrito si tú tienes una meta por ejemplo como fue la meta de nosotros de comprarnos nuestra guagua por 10 años esa meta estaba por escrito íbamos a ver la guagua que queríamos estábamos preparados para cuando estuviéramos financieramente sabíamos exactamente lo que queríamos pero nunca desviarnos de lo que en realidad queremos porque está por escrito pero si tú dices yo quiero comprarme un carro yo quiero comprarme mi casa que quiero 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 pero si no lo tienes por escrito en tu agenda con un plan de trabajo con un plan de trabajo por ejemplo cuánto tengo que ganar para poderme comprar mi carro cuántas personas tengo que traer al negocio cuántas mis comisiones tienen que llegar para poder pagar en mi casa o mi carro o en este caso la guagua que queríamos todo está relacionado con lo que tú pongas en escrito en papel y hasta que no lo escribas hasta que no lo visualices es algo totalmente inalcanzable porque si no está por escrito tú no lo puedes ni creer otra de las cosas que yo me que yo me hago y esto lo empecé recientemente es porque lo escuché en una película de disney ok en la película hablan de escribir seis cosas imposibles antes de desayunar qué son seis cosas imposibles si a veces uno dice te voy a hacer un ejemplo hay quiero quiero ir a españa hay pero ahora es imposible porque no puedo ir a españa otra por ejemplo me quiero comprar una casa con tres cuartos garaje doble en esta zona pero ahora es imposible porque no tengo como pagar la casa todas las cosas que tú consideres que son imposibles son las cosas que tienes que tener presente porque no va a pasar de un día para otro pero si va a pasar en una trayectoria a través de los años pero si tú no andas buscando esa casa si tú no andas buscando ese carro ese sueño pues nunca vas a saber ni lo que vale ni cómo vas a lograrlo y el nivel de energía con que trabajas va a ser un nivel mediocre así es también eso incluye un proceso milagros porque cuando hablamos de una meta no solamente decir quiero ganarme la lotería sin comprar el boleto verdad como decir este es un proceso yo tengo quiero ganarme la lotería que conté también también habíamos hablado de que para que una meta se logre debe incluir múltiples actividades que son las que mejoran la conciencia de la identidad propia este y eso incluye lo que habías mencionado temprano de qué es lo que me motiva para qué lo voy a hacer y en cuánto tiempo lo voy a lograr exacto ya saben que si tienes una meta y tienes un negocio lo único que queda es hacer un plan de trabajo pero eso no es difícil porque ya tienes la meta por escrito aparte de todo cualquier cosa que tú hagas va a tener la motivación de esa meta atrás eso empieza con lo más simple si te gusta hacer canasta empieza haciendo tus canastas si te gusta ir a visitar a los clientes comienza a visitar a los clientes pero sé consistente porque las oportunidades van a venir a ti porque tú estás atrayendo esa motivación son las personas van a querer ser parte de tu negocio hay una diferencia muy grande de una persona que tú tienes al lado que no te puedes identificar porque en vez de subirte te baja pero si tú eres una persona que está motivada por dentro cualquier persona que se asome al lado tuyo va a querer escuchar lo que tú dices va a querer ser parte de tu negocio y hasta te va a preguntar qué es lo que haces así es una de las cosas que me llamó la atención de nuestra conversación en la mañana también es que estábamos en el debate de lo que era un desarrollo personal y lo que es superación personal y a la conclusión al menos la que yo llegué después de esa conversación fue que una es el complemento de la otra y lo que has mencionado al principio es no puede haber una meta sin que exista una necesidad verdad entonces luego de plasmar la meta hacer un desarrollo qué actividades recomiendas para que las personas mantengan una mente motivada y positiva milagros bueno para mí el movimiento me crea entusiasmo te voy a hacer la diferencia si yo estoy sentada quizás mirando la computadora mirando las redes sociales estoy absorbiendo todo lo que está afuera para mí eso no me da emoción a mí lo que me da emoción es interactuar con las personas lo que lo que eres buena haciendo hazlo ya sea por el internet pero hazlo consistentemente si eres una persona de salir afuera y de hacer tu negocio reclutando afuera y eso es lo que te gusta pues hazlo pero haciendo algo no solamente sentado esto mirando y no actuando ok detrás de todas las metas está un plan de trabajo a qué niveles quieres llegar cuánto quieres vender cuántos clientes les vas a vender en esta campaña o cuánto vas a vender diario a dónde vas a ir a quién vas a ir a visitar quiénes son oportunidades para tu negocio para crecer y poder tener ese ese crecimiento porque tú puedes tener el desarrollo tú puedes tener la mentalidad pero cómo vas a crecer necesitas un plan de trabajo necesitas generar actividades que te mantengan creciendo y activa en cualquier cosa que hagas lo mismo por ejemplo en el ejercicio yo decidí bajar de peso y se me metió en la cabeza de bajar de peso y yo no sabía dónde buscar una hora de mi vida para ir al gimnasio yo no sabía cómo programarme para poder hacer lo que yo quería pero me di cuenta que no importa el tiempo que tengas es como tú manejas tu tiempo exacto en vez de levantarme a las 7 de la mañana me levanto a las 4 hago mi ejercicio y de ahí yo sigo no me estoy quitando de mi día solamente me estoy programando para empezar mi día más temprano y que no me consuma todo el día en el gimnasio se me acaba el día y en realidad no estoy haciendo nada exactamente exactamente bueno realmente la fuerza de voluntad un factor muy importante verdad porque lo que hablábamos como como temprano también que decía este mañana comienzo verdad o que el borracho puse el ejemplo de un borracho que dice mañana dejo de beber este realmente es es cuestión de voluntad el querer cambiar en la forma de pensar te ponía un ejemplo también hoy temprano de nuestra querida ruby que tenía dos palabras este muy muy frecuentes pero muy frecuentes y de decir que no me sale que tengo mala suerte y se propuso quitárselo entonces tú le preguntaba cuál fue la pregunta que tú le hiciste qué te hizo cambiar cómo recibiste tu desarrollo personal exacto y qué fue lo que te hizo cambiar verdad ya entonces yo también la tenía a la par estábamos las dos escuchándote y ella me dice bueno me hizo cambiar la necesidad de que mi situación mejorará verdad ese es el porqué entonces cómo viste el cambio bueno se vio después de la decisión entonces por eso ya me reía y te decía como los borrachos lo hacen un día a la vez un día un día mañana es otro día mañana es otro día y si no puedes arrancar los motores pues comienza otra vez el próximo día hasta que ya estés lista y tú digas este es el primer día de mi futuro exactamente y si y si recogemos todas esas ideas y las aplicamos a la nueva forma de trabajo porque es es inevitable hablar de negocio del trabajo aparte de la motivación verdad si recogemos todas esas ideas toda esa energía positiva y como cómo podemos darle una nueva versión o inyectarle una algo más de gasolina súper gasolina a nuestro negocio similar bueno aparte de que tú digas un día que voy a salir con mis metas presentes tienes que continuar tu desarrollo personal para mí yo he logrado tanto éxito no solamente personal pero también con mi negocio que yo no quiero tomar ningún chance de que nada de lo que yo he logrado se me destruya así que yo continuo haciéndome mis metas diariamente esto guardo por lo menos 30 minutos diarios para reflexionar en mi día para un momento de gratitud dar gracias a dios por todo lo que tengo y he logrado hasta ahora y qué es lo que más quiero lograr qué es lo que más quiero hacer y a través del desarrollo personal escuchando entrenamiento de motivadores si ustedes van a youtube y ustedes ponen desarrollo personal en español ustedes le van a aparecer una serie de vídeo de personas que ya se han desarrollado y están compartiendo los diferentes principios de cómo desarrollarse en diferentes áreas ya sea en el área personal en el área de hacerte tus metas en el área de fitness de salud todo lo que sea importante requiere trabajo y lo más importante que tú puedas hacer es escuchar tu desarrollo personal por lo menos una hora diaria de cualquier vídeo que tú escuches todo eso te va a fortalecer preferiblemente por la mañana temprano o antes de ir a dormir y antes de cerrar los ojos visualiza cómo va a ser tu día el próximo día si te vas a levantar a ir al gimnasio si vas a ir a hablar con cuántas clientas cuál es tu meta para ese día para que cuando ya abran los ojos que nadie te tenga que empujar de la cama que tú solamente pongas los pies abran los ojos y empieza tu día con ese mismo entusiasmo que las metas que escribiste exacto y shiki 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 milagro bueno cuéntenos cuál cuál es la tu resolución para este año milagro ya cumpliste tu sueño de tu casa de tu carro ya cumpliste tu meta de los ejercicios ahora qué falta este 2020 bueno tengo muchas metas y una de las metas que quiero lograr es poder invertir más este año en propiedades en bienes y raíces esto comprar casas para rentar y podemos hacernos nuestro futuro ya tenemos propiedades ya tenemos hemos 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 logrado muchas cosas en el año y los últimos dos años ahora es el próximo nivel preparándonos para el retiro mis metas del negocio cuánto quiero cuánto quiero ganar a qué nivel quiero quiero ascender quiero llegar a a mí de silber ejecutiva esa es una de mis metas obtener mi título otra vez todo requiere poder atraer a las personas indicadas al negocio seguir reclutando las ganancias residuales son algo algo ilimitable son cosas que están en tu alcance porque de acuerdo a tu trabajo de acuerdo al desarrollo y el crecimiento que tú tengas en el negocio esas son las ganancias que vas a obtener si tienes tres mil dólares que ganes cada dos semanas al mes son tres mil dólares que tú vas a poner al lado y vas a tener que hacer sacrificio no es tener esos tres mil dólares irte de viaje esto derrochar el dinero poder usar esas ganancias para lograr tus sueños ahora cuando tú empiezas las metas son diferentes yo empecé con metas pequeñas mi primera meta fue reemplazar mis ganancias del trabajo que yo había dejado ya después que logré mis ganancias pues pagar las deudas esto no no tener que vivir de tarjetas de crédito todo eso es es algo que se ha generado a través de el desarrollo personal y el crecimiento que he tenido en el negocio así es bueno la parte más difícil es tomar la iniciativa verdad de 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 tomar en cuenta eso la voluntad en de la iniciativa la planeación y sobre todo la fortaleza de sostener lo que nos hemos trazado verdad yo te admiro mucho porque yo he seguido muy de cerca este tu carrera la verdad gracias y este muy inspiradora milagro de hecho aparece tu nombre y en cómo mantenerse positivo en youtube yo lo busqué y pum salió milagro y tienes mucha razón debe uno ser autodidacta debe basarse en consejos en experiencias en leer verdad y juntarse con las personas adecuadas como lo mencionado realmente este año 2020 yo creo que trae muchas cosas buenas milagros en el negocio en lo personal porque el crecimiento no solo se mide en lo laboral sino lo personal también en lo familiar este en todo lo que nos rodea entonces yo estoy muy de acuerdo con contigo y este también quería añadir a lo que estás diciendo esto ya es este tomado de texto ok que dice que la superación personal dice en esta se demuestra la capacidad que tiene una persona a través de su inteligencia aquí tomará como referencia milagro y lo hemos hablado de una manera indirecta todos los recursos que te rodean como por ejemplo la experiencia y el material didáctico los consejos la experiencia verdad y al final habla de la ejecución de todo esto entonces no andamos mal no andamos mal estamos en la dirección correcta milagro si te pones a pensar todas tenemos los mismos principios pero se trata solamente de creer que te puede pasar lo mismo a ti que no es el dinero que ganes es que tú haces con esa ganancia que es importante para ti hay personas que solo quieren ganar mil dólares para poder llegar a su familia unas vacaciones pero eso está bien porque las metas van a cambiar exacto esos mil dólares se van a convertir en dos mil y entonces ya no hay vacaciones porque ya ha tomado todas las vacaciones ahora otras cosas son importantes pero puedes empezar con un zapato que te quieres comprar puedes comenzar con unas vacaciones que quieres tomar pero es la consistencia solo se trata de la consistencia y que hagas una cosa una cosa consistentemente aunque sea una sola lo que no podemos es estar con inconsistencia dejar de creer que el negocio no es para mí yo no lo voy a poder lograr siempre tienes que tener en mente que si otras personas han logrado el éxito están logrando el éxito que tú también lo puedes hacer que la misma capacidad que tienen esas personas y una de las cosas que a mí me gusta hacer es vender el sueño a esas personas porque puedes tomar tantos entrenamientos puedes programarte tanto y no llegar a hacer nada porque no te crees capaz que lo puedes hacer si así es fíjate que de las personas que están conectadas tenemos a Ariana Castañeda la hago mención porque ella ha hecho un cambio fenomenal físicamente y como estamos hablando de progreso de cambios estamos hablando de nuevas actitudes muy bonitas no sé si la has visto recientemente las fotos ahí ha bajado muchas libras felicidades si aplicamos todo lo que hemos hablado ha habido voluntad ha habido disciplina ha sido progreso ha habido un proceso y sobre todo su voluntad de hacer las cosas así que felicidades Ariana y también te mando a saludar gracias Ariana y muchas felicidades por todo lo que has logrado te felicito y es tan simple como hacerse esa meta y nunca rendirse la vez que te rindas ya nada tiene sentido y lo personal la meta personal tampoco te va a trabajar la meta de negocio tampoco te va a trabajar nada te va a trabajar porque todo lo que haces es con inconsistencia y con inseguridades exactamente y hablando de resoluciones de negocio milagro que tenemos para este para este 2020 ya hablamos resoluciones personales proyectos que tenemos como resolución para este año bueno como saben yo he tenido una trayectoria de muchos años de establecer un negocio sólido y un negocio que lo he sacado de la calle no un negocio que me ha venido en línea en el 2020 quisiera trabajar más en mi presencia en línea como en mis websites como en mis websites y poder algún día retirarme con todo mi negocio en línea jajaja jajaja pues yo también yo me anoto jajajaja 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 que de ay mira tantos appointments tantas órdenes wow mira me acabo de levantar y boom 20 appointments ¿verdad? jajajaja pero todo eso se logra con tiempo perseverancia no se logra de un día para otro eh son años y a veces las personas cuando yo le comparto mi historia de de que un día le dije a mi esposo no voy a trabajar más para nadie eh me puedes apoyar y ahí comenzó todo pero no llegué a donde donde quería llegar por muchos años y al principio trabajaba yo creo que por 25 centavos la hora jajaja porque eran muchas horas que ponía al día eh sin mirar yo nunca quería mirar los resultados solo es poner mi tiempo poner mis horas mi dedicación mi 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 creer creer que yo lo podía lograr también así es creo que es bien importante las compañeras que están conectadas eh coinciden ¿verdad? que hace falta este tipo de de motivación por eso fue que se escogió este tema y con mucho cariño con milagros también ¿verdad? porque eh hay cosas que podemos controlar pero hay cosas que no podemos controlar ¿verdad? pero lo que sí se puede milagros es eh tratar de controlar nuestro pensamiento ¿verdad? de tenerlo enfocado en en progresar eso sí eso sí podemos hacer y te vas a dar te vas a dar cuenta a medida que vas cogiendo el desarrollo personal vas tomando los cursos hasta tú misma vas a empezar a ver a las personas que no están tomando el desarrollo personal personas que te dicen eh bueno vamos a ver cómo me da ¿cómo me va? eh esto ¿para qué voy a salir hoy? eh nadie va a estar en la calle porque está lloviendo eso eh te vas a ir dando cuenta de las personas que le tienes que decir si estás tomando tu desarrollo personal ¿a quién estás escuchando diariamente? eh está hiciste tu mapa de sueño tienes tus metas por escrito ¿por qué tomar ese chance de no hacer un mapa de sueños? ¿por qué tomar el chance de no escribir unas metas? exactamente si es tan simple exactamente bueno milagros yo creo de que este es ha sido eh fundamental ¿verdad? para cada quien replantearse la necesidad del por qué lo hacemos ¿verdad? eh a dónde queremos llegar pero sobre todo eh de no darse por vencida de buscar eh la persona el consejo adecuado la persona correcta para orientación y sobre todo el material donde apoyarse como lo has mencionado tu libreta de sueños eh tu pizarra de sueños ¿verdad? que no puede este no podemos trabajar sin un mapa esa es la verdad para encontrar una dirección necesitamos el GPS jajaja entonces de la misma manera ¿verdad? y esto voy a poner un ejemplo más vívico más vívico ok ok les voy a poner otro ejemplo personal de nosotros cuando nosotros compramos el Magic Bus la guagua mágica como yo le llamaba mi esposo me dice bueno tienes dos opciones podemos hacer una piscina una piscina tenemos el dinero para hacer la piscina o compramos la guagua mágica el Magic Bus y nos ponemos a trabajar y yo le digo bueno si compramos el Magic Bus vamos a tener la piscina ¿me entiendes? así es si tienes una si tienes una meta la meta de nosotros no fue de comprar el Magic Bus pero dejamos una meta para cambiarla por otra pero eso no quiere decir que no sabíamos lo que queríamos con el Magic Bus podíamos hacer otras metas ¿por qué? porque íbamos a ganar más dinero nuestro grupo iba a crecer muchas cosas que pudimos lograr usando y comprando la guagua mágica así es wow milagro todas las chicas te mandan saludos están contentas con el tema muy bien explicado de parte tuya ¿verdad? y yo también quiero agradecerte el que nos hayas regalado 30 minutos de tu tiempo porque pues hay la necesidad existe la necesidad de levantar el ánimo y yo no pensé en una mejor persona de que lo hiciera con una motivación ¿verdad? así que se te agradece de corazón la participación de hoy día y este pues no sé si quieres darle algún último consejo a las chicas aprovechando que has estado aquí con nosotras y a ti te quiero dar las gracias por tomar el tiempo y tomar la consistencia de hacer estos entrenamientos yo sé que programarse para hacer algo que está que tienes que sacar de tu tiempo personal de tu negocio es algo difícil y estar ahí todos los viernes para motivar y traer un mensaje diferente a través de otras representantes te agradezco que hagas estas llamadas estos videos y espero que se hayan beneficiado de todo lo que les he compartido y que si se puede y que yo soy un ejemplo de que si se puede así es que si lo puedes lograr pues yo más que agradecida este milagro espero que todas pongan en práctica tus consejos yo también lo estoy haciendo así que primero Dios de que el 2020 va a ser bueno para todas y bueno recibe de mi parte un gran abrazo que pases un feliz fin de semana al igual que todas y te agradezco mucho por haber estado hoy día con nosotros muchas gracias éxitos bye